Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo de los perfumes que yo estoy usando ahora, ¿vale? Son varios y bueno, os voy a ir explicando uno por uno cuál es el precio y tal, bueno, dónde lo he comprado, etc. Empezamos por el, bueno, el que me encanta, me encanta y que me pongo mucho, 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 que es, bueno, archiconocido, monogotas de manzana, ¿vale? Este de estos monogotas es el único que he gastado hasta ahora, está pendiente de probar el de melón, pero me estoy esperando que haya un poco el buen tiempo, el calorcito, este, bueno, son 70 mililitros, esto lo compramos en Mercadona y su precio son 3,80, la verdad es que es un olor buenísima, es un olor muy suave y la verdad es que no es un olor muy 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 dulce y la verdad es que te deja un olor muy suave. Este es el que dicen que se parece mucho al del Dona Cara en New York, el de Be Delicious, que es aquel que es del de la manzanita y la verdad, bueno, yo ese no lo he probado nunca, pero este me encanta, lo leí en un blog de clones de perfumes y bueno, lo cogí porque me haría 3,80 y la verdad es que en cuanto se me acabe, que no me queda mucho, la verdad, porque me lo pongo bastante, lo combino bastante con otro de Mercadona, voy a reponerlo y a lo mejor cae el de melón. El otro de Mercadona que os comento, que también es un clon, creo que todas las colonias de Mercadona son clones de alguno, creo que hay algún vídeo por ahí de, no me acuerdo cómo se llama, esta señora que también estoy suscrita a su canal, ahora no me viene el nombre, bueno, que también habla de todas las imitaciones al perfume de Mercadona, a cual corresponde del original. Pues bueno, este caso es el Rose Nude, ¿vale? Es este de aquí, es bastante grande, yo creo que aquí hay, a ver si lo pone por aquí, chicas, 75 mililitros, ahí. Este es la imitación, lo que sería el clon, del perfume del Chloe, el que es de color rosita, ¿vale? Yo tengo que, ahora os enseñaré el pequeñito del Chloe verde, y la verdad es que deja un olor buenísima. Este me encanta, este también será otro de los que repitan cuanto se me acabe. Este y el de monogotas son los que más me estoy poniendo. Bueno, aparte del nuevo que me compré en el chino, que ahora os lo enseñaré, pero bueno, estos son los Top Ten, ¿vale? Este de aquí, el Rose Nude, el taponcito, y este su precio son 10 euros, creo, porque lo miré el otro día que fui y creo que eran 10 euros, ¿vale? Lo miré para ver si lo habían subido o algo, que creo que sí, que lo han subido, que creo que valía 8,90 o algo así. El siguiente que os voy a enseñar es este que os comentaba, que me he comprado de nuevo, que me lo estoy poniendo ahora. El de Amour Amour, bueno, L'Amour, L'Amour, hoy de Toilette, de Prady Perfume. Este lo he encontrado en el chino, que tengo aquí un macro chino, a 2,50. Es una imitación del Amour Amour y huele genial. Me encanta, me encanta. Huele, o sea, cuando lo hueles aquí, huele igual que el original. Y cuando te lo pones, no es tan fuerte, porque yo este lo he tenido, el original, pero te deja un olor buenísimo en la ropa y en la piel. No es de esos que huelen a patchouli, ¿vale? Este en concreto está súper bien imitado y deja un muy buen olor. Y por 2,50, chicas, ¿qué queréis? Es genial. Otro de los que, bueno, ahora he dejado de usar, ¿vale? Porque me lo reservo, porque es el original, es el que comentaba el de Chloé, ¿vale? Este es el pequeñito, este me lo regalaron para el año pasado, creo, el Día de la Madre. Este es el de 30 mililitros y creo que su precio es de unos 40 euros. La verdad es que pica bastante. Le he quitado el tapón porque es que se ha como descolorido, no sé. La verdad es que está en bastante mal estado el tapón. Para lo que vale la colonia yo creo que el tapón podría haber dorado un poquito más. Pero bueno. Y ya os digo, este huele muy, muy bien, ¿eh? Es genial, la olor dura mucho. Pero claro, a ver, es muy caro. Es muy caro. Que lo repetiré, no sé, si encuentro un clon. Que he encontrado en una tienda de estos de equivalencias de perfumes que tienen clones bastante buenos. Pues si encuentro un clon, probaré el clon. Porque yo la verdad, 40 euros ahora mismo, como están las cosas, pues lo veo, me duele mucho, la verdad, gastármelo. Después el otro que tengo también original es Les Cascades de Rochas, Sonch Diris. Es este botecito, ¿vale? Este me lo regaló mi marido, creo que van 50 mililitros. Para mi santo, ¿vale? Lo único que es que el pobre es que se equivocó. Porque yo, claro, le había pedido el Infusion Diris de Prada, ¿vale? Que es también un perfume bastante caro. Y bueno, pobre, pues fue a la tienda y bueno, le vendieron este. Me supo mal por devolverlo y la verdad es que huele bastante bien. Es el típico, bueno, es sobre... Tiene la misma olor parecida a la de Eau de Rochas, la típica. Pero bueno, con algún toquecito de otro aroma. Pero bueno, está bien, pero no repetiré porque yo creo que también se le fue a 45 euros el botecito. Pero la verdad es que no me mata, como para repetir. Y después de imitaciones también, la que os comentaba, en las tiendas Equivalenza, ¿vale? Tengo aquí el botecito este. Este en concreto es la imitación de la Clinique, ¿vale? Aromatic Elixir. Ahora ya no me queda, ¿vale? Lo tengo que ir a rellenar. ¿Vale? Y estos son 30 mililitros. El... Si lo compras de nuevo, ¿vale? Como te tienen que dar el botecito, creo que valía unos 7,50 o algo así. Pero después ya, una vez como te ponen la etiquetita, si lo quieres rellenar, pues lo abren, te lo rellenan y creo que valía 5,50 euros, ¿vale? Bueno, si algún día paso por delante y tal, pues a lo mejor voy que me lo rellenen, ¿vale? Porque la verdad es que está muy, 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 muy bien logrado este. Y por el precio que tiene, pues también está bastante bien. Y después en otra tienda de estas de... que hacen equivalencias y clones, que se llama... la tienda se llama En La Perla. ¿Vale? De estas la encontré en un centro comercial que hay aquí cerca, en la población de Esbarbará del Valle, se llama Carrefour, ¿vale? Es el baricentro. Y no he visto más tiendas de esta, ¿eh? De La Perla, en ningún otro sitio. Pues me cogí, por más o menos el mismo precio que equivalenza, me cogí dos imitaciones. La imitación a la Love de Chloé, que también me gusta mucho, que está bastante bien conseguida, la verdad. Está bastante bien conseguida y, bueno, dura bastante. Y después me cogí la que os comentaba antes, que le pedí a mi marido, pobrecito, que le vendieron la que no tocaba, que es la Infusion d'Iris de Prada. Que sería esta, que se ha borrado hasta el número, pero era el 190 y algo, ¿vale? Estos son los dos perfumes que compré en esta tienda, que son equivalencias, ¿vale? A las originales, que también están bastante bien conseguidos. De momento, estos son los que estoy gastando ahora. Ya os digo, tengo pendiente probarles monogotas de melón, que la verdad es que lo olí un día y me encantó. Y algún clon más de Mercadona, porque la verdad es que están bastante bien conseguidos y el precio no es excesivamente caro. Lo que sí que es, a lo mejor, si un día voy al chinito y encuentro otro clon tipo este a otra colonia, me lo voy a quedar seguro. ¿Vale? Que de estos ya también compré, que también os lo puse en el vídeo de compras en el chino y Slicker, compré el de Calvin Klein de hombre. Y la verdad es que voy a genial. Y por 2,50, pues nada, es lo que hay. Y después, pues bueno, como colonia así más de batallilla para ir a dormir y tal, me pongo una de la marca, que ahora no tomo aquí el bote, de la marca Cosmia, que yo no sé si es del supermercado del Alcampo o algo así. Una de lavanda, ¿vale? Una de estas botellas de litro. Y me lo tengo en un spray, ¿vale? Que tengo de plástico, me lo puse en un spray y me tiro un poquito antes de ir a dormir. Y a mis niñas también. Y la verdad es que huele bastante bien. De estas voy probando, no tengo una fija siempre. Cuando se me acaba, pues pruebo otra de otro super y bueno, voy haciendo. Pues nada, estos son mis perfumes, los que se estoy gastando ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, me lo escribís y yo enseguida que pueda os contesto. Y nada, cualquier cosita, cualquier petición, pues bueno, intentaré hacerla. Un besito y hasta la próxima.